Nuestra nación hace falta tu dirección, oh Señor, toma tu posición, toma tu generación, declaramos que abre los cielos, Dios, no, 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 no Oh, Señor, abre los cielos, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos.